¿Qué es lo que hacemos los médicos que tratamos a estas personas? Ponemos tratamiento que se llama antirretroviral, porque el virus del SIDA es un retrovirus, ¿de acuerdo? Antirretroviral, muy potente, muy bien tolerado en el momento actual. Conseguimos que esa persona tenga carga viral indetectable, es decir, no se detecta en la sangre, lo que no quiere decir que esté curado. Pero no quiere decir que esté curado, porque hay reservorios, hay santuarios virales que tienen el virus integrado en sus células, pero libre el virus no corre por la sangre. ¿Qué beneficio tiene este tratamiento? Sencillamente, esa persona no es agredida por el virus y no va a enfermar del virus, no va a hacer un SIDA. Y además, si tiene relaciones sexuales, no va a poder transmitir el virus. Estos son los beneficios, pero atención, porque esa persona continúa siendo cero positivo el resto de su vida.